Viva la fe Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva el Rey Que viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva el Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva el rey Que viva, que viva, que viva, que viva